Hola a todos, pues este, contentos de poderles saludar vía internet y contentos de platicarles un poquito de qué se trata todo esto. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Raíces es un concepto que engloba el repertorio de toda una carrera, de toda mi carrera como artista, como cantante. A esto sumado a canciones emblemáticas de otros artistas y dándole un toque muy especial con temas inéditos. Todos estos, todo esto dándole un sonido propio, retomando nuestras raíces latinas. Y bueno, pues este, ha sido muy divertido poder jugar con estas canciones. Este, Mía les va a seguir platicando dónde lo hicimos, con quién lo hicimos. Pues nosotros lo hicimos en nuestro estudio de grabación, un lugar muy sagrado para los músicos. Y para el concierto, que va a ser este 19 de diciembre, completamente en vivo, pues van a acompañarnos a nuestro estudio de grabación, con unos de los músicos que han marcado historia en nuestro país y que nos hemos convertido en una familia. Y de verdad no puedo esperar a que lo vean, porque la vibra es muy bonita y espero que la sientan con nosotros. Sí, definitivamente la intención de sacar estos temas inéditos es de al rato tener un sencillo. Tenemos un invitado muy especial, con quien tenemos una muy bonita química y con quien precisamente Mía ya estaba haciendo un featuring, y entonces todo quedó como anillo al dedo. Y sí, la idea es sacar un sencillo y después pues ya hay interés para que salgamos a tocar este concepto que todavía no se ha escuchado. Decimos, como dijo mi papá, buscar muchas canciones que fueron muy importantes en su carrera, no nada más como solistas, sino como en el grupo Timbiriche. Y también tomamos canciones inéditas, como también mi papá ya dijo, y también canciones muy emblemáticas de otros artistas, y les dimos este twist latino. Y unas quedaron como si siempre tenían que ser así. Y fue muy interesante experimentar todos, dar sus aportaciones, dar sus ideas, y ver cómo estas canciones iban formándose y creando algo precioso. Y hay muchas versiones que me gustan más que las originales. Sí, de acuerdo. No es fácil sacar los temas de sus arreglos originales, o sea, porque suena forzado. Honestamente, en muchos casos me ha pasado, lo he intentado hacer, pero hay otras veces que creo que aciertas. Y precisamente hicimos un ejercicio de probar con muchas canciones, de darle por muchos lados, hasta que realmente llegamos a un punto en donde estábamos convencidos de que la canción inclusive podría ser mejor de esta manera, ¿no? Entonces, es algo que nos tiene contentos y es lo que nos ha tenido tan ocupados. Yo crecí escuchando la música de mi papá, y pues siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón. Entonces, tener la oportunidad de cantar varias canciones que he escuchado durante los años ha sido algo muy bonito y me da una experiencia muy nostálgica también, pero también se siente increíble poder compartirlo con mi papá, que es una de las personas que yo más amo. Y sí, yo creo que una de mis favoritas podría ser Dame Amor. Todo el concierto, casi todo, a menos de una canción de mía y otra que canta con el invitado y otra yo, casi todo lo cantamos juntos, ¿no? A dueto. Entonces, imagínense canciones como Cuando mueres por alguien, como Vuela conmigo, como Tu voz, como Cuando mueres por alguien. Y canciones como Muriendo lento, ¿no? Que en verdad, pues a mí le queda muy bien esta interpretación. Sí, sí, no puedo evitar remontarme, ¿no? A cuando yo inicié. Empecé muy chico a los 13. Y aquí algo bien padre de mía, por ejemplo, es que aunque tiene 15 años, tiene muchos años preparándose, ¿no? Y muchos años soñando con esto. Entonces, no es algo de la noche a la mañana. Me siento más que nada bendecida, muy agradecida también con él por darme esta oportunidad de cantar a su lado y de estar aquí en mi debut como cantante, que es algo que he deseado desde hace muchísimo tiempo. Y con estos artistas increíbles, con estos músicos que ya para mí son una familia. Y me siento muy agradecida, de verdad. De verdad, no puedo esperar a que ustedes puedan escuchar lo que hemos estado planeando todos estos meses. Y de verdad, no puedo esperar a compartir el escenario con ustedes. Por el momento, sí hemos estado trabajando en algunas cosas, obviamente, pero me gustaría ahorita enfocarme en lo que estamos haciendo mi papá y yo, porque me parece algo muy especial y que vale mucho la pena sacarle el provecho. No sabemos qué pueda pasar con este concierto, pero sabemos que tiene probabilidades de abrir muchas puertas. Y eso también me emociona mucho, de poder continuar esta historia de raíces con la familia que hemos creado. Bueno, así es. Como lo platicamos anteriormente, estuvimos trabajando en unas canciones para Mía. Yo estoy productor ahí, con otro productor que se llama José Miguel Alfaro, que es mi socio. Y canciones en donde hemos hecho experimentos. Algunas partes, sí, yo me involucré en algunas partes de la composición. Ahorita muy importante es que Mía también empieza ya a componer y entonces más adelante yo creo que lo que saldrá ya también serán temas de autoría de ella. Tiene una gran sensibilidad, una facilidad y obviamente es algo que conforme vas trabajando, vas puliendo, pero sin duda tiene la madera para hacerlo y entonces ahorita sacaremos estos sencillos y después a lo mejor los estudios que ya tenemos terminados y mezclados con su respectivo video. Pues mi mamá siempre ha estado ahí desde el inicio, siempre en todos mis proyectos, en lo que he hecho en mi carrera, igual que mi papá, siempre han estado ahí para apoyarme y creo que es de las cosas que más agradezco en el mundo porque pues yo creo que sin ellos no podría haber llegado donde estoy ahorita y se los agradezco mucho porque confían en mí, confían en mis sueños y confían en que puedo hacerlo y no podría estar más agradecida con eso porque sé que muchas personas no cuentan con ello y yo soy suficientemente afortunada de tener eso y de tener una familia que me apoya, mi mamá, mi papá, mi hermana. Pues nada, que vengan a ver y a compartir con nosotros raíces, que es un concepto tan bonito que no podemos esperar a que sea el día. Bueno, yo no puedo esperar a que sea el día y poder cantar junto con ustedes, junto con su energía. Estoy muy emocionada, en especial hacerlo con mi familia y no puedo esperar y espero verlos ahí. La fecha es el 19, 19 de diciembre. Sí, no se lo vayan a perder. Y ahí en la página viene el precio, el horario, si no me equivoco, hay zonas diferentes en Estados Unidos, pero se va a poder ver básicamente en muchas partes del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo queremos mucho. Gracias por conectar y nos vamos a dar confianza. ¡Uy! No, no, no. Gracias por ver el video.